¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Kati. Pues bueno, en este video les vengo a traer un video en colaboración con mi amiga Zaret, del canal Zaret Montoya Makeup. Aquí va a estar apareciendo su nombre. ¡Hola chicas hermosas! ¿Cómo están? Mi nombre es Zaret, del canal de Zaret Montoya Makeup. Y bueno, mis chicas hermosas, las invito a que después de ver el video de mi hermosísima amiga Kati, pasen a mi canal, donde les tengo preparado este tutorial en tonos azules. Y si les gusta, pues les invito a que se suscriban y nos vemos por ahí. ¡Bye, bye! Y también en la cajita de información va a estar link a este video y igualmente a su canal para que vayan y visiten su canal y vean esa propuesta que les traemos. Y si les gusta, claro que sí, suscribirse a su canal. Es una chica encantadora. Me encanta verla. Y pues a mí me encanta, me encanta su canal, así que se los recomiendo. Bueno, primero que nada, discúlpenme por esa voz que me traigo. Amaneció un poco enferma de la garganta y aparte el problema de mis sinusites no me ha ayudado mucho. Así que pues, estoy un poquito mormada, congestionada de esta parte. Espero, estoy hablando en el video frecuentemente, así que pues perdonen por, espero no les moleste algunas. Así que pues, bueno, esta colaboración consiste en crear un maquillaje inspirado en la primavera, pero saliendo un poquito, dejando de lado un poco los tonos marrones, neutrales, corales, dorados, y todo ese tipo de tonos, queríamos salir un poquito afuerita de nuestra zona de comporte. Aunque a pesar de que este es un maquillaje colorido, a mí me encanta usar este tipo de colores y sí lo utilizaría para cualquier ocasión, pero no es un maquillaje que suelo utilizar a diario, pero sí lo utilizaría, me encantó. De hecho, este maquillaje, me divertí muchísimo escogiendo los tonos y así, así que pues, y crear este maquillaje pues para esta colaboración. Espero les guste a todos ustedes y si te interesa saber cómo hacer este maquillaje, inspirado en la primavera, te invito a que te quedes a ver el video. Vamos a empezar con la prebase para sombras. En este caso estoy utilizando esa de Beach Cosmetics en el tono Bisque y se ve así. Ok, vamos a aplicarlo muy bien por todo nuestro párpado. Muy bien. Y un poquito debajo de las pestañas inferiores, ya que vamos a estar aplicando sombra ahí también. No he aplicado ni base, ni corrector, ni nada, porque voy a estar utilizando sombras que sueltan mucho polvito, son muy coloridas, así que pues no quería luego después retirar otra vez la base y aplicarla de nuevo, así que pues no quiero hacer doble trabajo, así que no me he aplicado la base, la voy a aplicar al final, ¿ok? Voy a empezar utilizando esta paleta de Beach Cosmetics. Esta es completamente mate, tiene muchos tonos muy coloridos, como pueden ver ahí. Y me gusta porque tiene tonos en mate, que son para transición, así que voy a estar utilizando esta. Y voy a empezar con estos dos tonos de aquí, este y este, para usarlo como transición. Lo voy a aplicar muy arriba del doblez del ojo, yo creo que aquí, ¿ok? Porque voy a subir bastante el color, para que se pueda apreciar bien en los ojos. Este tono de aquí un poquito, para ponerlo debajo de esos tonos que hemos aplicado. Ahora me voy a ir con esta paleta de aquí, 35 U, es la Shimmer Palette, tiene unos tonos súper, súper coloridos, como pueden ver ahí. Voy a estar utilizando este tono de aquí, que es un tono violeta, púrpura, así súper potente, y es súper pigmentado también, y pues terminado. Lo aplico con una brocha así, para difuminar, y lo voy a aplicar simplemente arriba de lo que es el doblez C. Exactamente, arribita del doblez. Ahí. El pincel que aplicamos la sombra de transición, y voy a difuminar lo que es esta línea. Si vamos muy, muy quedito, se difumina muy bien. Sí, ahí está. Voy a poner poquito de este jumbo blanco de NYX, en lo que es mi párpado móvil. Después de la paleta 35 U, voy a estar utilizando este tono de aquí, que es un tono verde agua, muy bonito. Con una brocha para aplicar color, lo voy a aplicar en todo el párpado, dando palmaditas, y no arrastrando, porque si arrastramos simplemente vamos a perder un poquito de intensidad del color. Y voy a nada más hacer esto, vean. La brocha del lado, al costado, y voy difuminando un poquito la orilla. La brocha en punta, y agarrando ese tono violeta, lo voy a aplicar en la cuenca. La paleta de Beach Cosmetics, y voy a estar utilizando este color mate, en tono vainilla. Lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja. Aplicé un poquito de prebase otra vez aquí abajito, porque retiré el residuo de polvo. Ahora voy a aplicar el tono morado en la raíz de las pestañas inferiores, y también voy a ir con este color aqua. Perdón chicas, se me apagó la cámara y no grabé lo que hice este paso. Simplemente agarré el tono violeta y lo puse en la línea inferior de las pestañas. Ok. Ahí está. Y voy a aplicar un poquito de ese agua en la grimal. Voy a estar aplicando este delineador de Bisú, es el tono número 7, y se ve así. Es un tono morado muy bonito. Vamos a aplicar en la línea de agua, ok. 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 Ahora voy a delinear mis ojos con este delineador de aquí, que es de la marca Wet n Wild. Musica. ¡Suscríbete! Vamos a ir a preparar el rostro, tengo mi rostro pues obviamente ya humectado Y voy a empezar con esta prebase de aquí, que esta es de Make Up For Ever Y este es el Step 1, que es la prebase matificante Que te ayuda a matificar esas zonas problemáticas como la zona T Voy a aplicar la base de Bisú, que no la había estado usando últimamente Así que pues regresé a ella porque no quería que se me acabaran, vea Estoy en el tono número 4, así que voy a poner unas pompas en el dorso de mi mano Ok La voy a aplicar con una brocha así, esta es de Wet n Wild Y simplemente voy a agarrar la base y la aplico por todo el rostro ¡Suscríbete! 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 Vamos a terminar ya lo que es el resto del rostro Y voy a estar contorneando con estos bronceadores de Bisú Así se ve Y este es en el tono Avellana Tostada 03 Con el rubor estoy utilizando este también que es de Bisú y es en el tono rosa Voy a estar aplicando este iluminador de Bisú que es en el tono 02 iluminador Voy a acabar con los labios y voy a estar aplicando estos dos productos de aquí Uno es de Jordana y otro es de Bisú Simplemente voy a poner una base Hemos acabado con este maquillaje inspirado en la primavera Saliendo un poquito de esos tonos neutrales que solemos usar a diario Y pues es un maquillaje que realmente me encanta utilizar Esos tonos son muy coloridos, muy primaverales, así como muy prendidos A mí me encantó cómo me salió, espero también les haya gustado a ustedes Así que pues no olviden pasar al canal de mi amiga Zaret Que va a estar su información, ya saben, en la cajita Para que vayan y se suscriban a su canal Es una chica súper súper linda, linda Te mando un beso Zaret, muchísimas gracias por haberme invitado a hacer esta colaboración contigo Y pues bueno, espero les haya gustado este video a todos ustedes Por igual, muchísimas gracias por verme Muchísimas gracias por acompañarme en un video más Les mando un beso y un abrazo enorme a todos ustedes Y sin nada más que decirles y enseñarles Les veo hasta un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!